Bueno, acá estamos, en el día primaveral, y hoy con una visita de lujo, porque hoy vamos a charlar con quién? Con Coco Silly, el rey del streaming. Él se autotituló el rey del streaming, porque fue uno de los primeros que arrancó con esto. Lleva seis shows vía streaming, impresionante de éxito, y además, bueno, nos cuenta lo que pasó en el medio, ¿no? Que fue su coronavirus, cómo está la situación ahora, y hablamos un poco de todo, por supuesto, con este gran artista que presenta la cátedra El Regreso. Hola, Coco, querido, ¿cómo estás? Bienvenido a Teleferrosario, ¿todo bien? Todo bien, muy bien. ¿Desinfectándote? No, me puse un poquito de perfume en la mano. Ah, pero eso no es de macho o sí de macho. Sí, querido, un poquito de perfumito, acá en la mano, para levantar, exacto. Tenés un perro. Tenés una amiga acá, tenés una amiga. ¿Cómo se llama? Esta es Olivia. Olivia. Ah, mirá, compañera de cuarentena. Compañera de cuarentena, y este, vení, vení papá, y este es Perón. Este es Perón. Perón infaltable. Ah, pero son iguales. Perón y Olivia. Perón y Olivia. Coco, querido, ¿cómo estás pasando en la cuarentena? Te veo bien, rodeado, bueno, de seres queridos, y además, de los perros que te acompañan siempre. Sí, 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 sobre todo cuando tuve que hacer la cuarentena estricta, que fue cuando me agarré COVID, ellos eran los únicos que podían estar conmigo todo el tiempo, así que fueron mis grandes compañeros. ¿Fue jodido eso, lo del coronavirus? ¿Cómo lo pasaste? No, 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 no. Por suerte, comparado con otra gente, que uno se va enterando, y qué sé yo, yo la verdad que no tengo nada que quejarme. Bueno, sí, estuve tres días internado, me pegó por el lado del estómago, no por otro lado, por suerte, me generó una diverticulitis, pero yo tenía mucho miedo al todo el tema respiratorio, y por suerte, en ese aspecto fui asintomático. Y después que lo tuve, tuve como esa sensación que tenemos todos los que tuvimos, de que te sentís un poco más protegido por un tiempo, y que no te lo contagiás, y que no te lo pueden contagiar, y vos no se lo contagias a nadie, pero ahora ya hay recontagios. Entonces, también esa sensación de que éramos un poco seres superiores, se nos cayó a la mierda, porque ahora podemos agarrárnosla de nuevo. Entonces, sigo cuidándome de la misma manera, tratando de que no me pases. Hasta ahora son bastante excepcionales los casos de recontagio. Acá, en Cava, especialmente, hay como un cierto optimismo, porque bueno, empezaron a bajar los casos, estamos en los primeros días, estábamos estancados, y ahora empezaron los primeros días de que va bajando. Pero nada es demasiado esperanzador, en el sentido de que, bueno, nada, en Europa hay recontagios, hay que seguir, hasta que no aparezca la vacuna, vamos a tener que seguir. Y si no la inventan los de Harvard, o no la inventan los de Arsenica, o no sé cómo se llaman, Asternica, o no, la voy a inventar yo, porque ya tengo los huevos llenos, la voy a terminar haciendo yo acá en mi casa, ¿entendés? Tengo merdiolante, tengo dos, tres cosas, la voy a terminar haciendo yo, la vacuna. Les juro, de estos 190.000 espectadores, casi 200 que vieron en este espectáculo, 110, debe se coger. ¿Qué quieren? ¿Se quieren comer todo esto? No soy fácil, ¿eh? Hay que reírse también, ¿eh? Y esto de contarle a gente que el streaming es un contacto de día y vuelta que hace muy bien. Vos sos el rey del streaming, porque vos empezaste con el streaming. Sí, yo me autotitulé, nadie me quiso titular, me autotitulé al rey del streaming, porque este es el sexto que voy a hacer, y fui el primer actor que lo hizo, digamos. El primer fin de semana que se hizo streaming hubo solo dos, uno era Pilar Sobdo, creo, desde Chile, y el otro era yo. Y la verdad que no teníamos ni idea qué iba a pasar con eso, fue fea la sensación, porque era mi hijo con un teléfono en la mano, y yo vestidito de teatro, haciendo una hora y veinte. No teníamos la más mínima idea para quién, ni qué pasaba. Estaba bastante, me tuve que mamar para hacerlo, me tuve que tomar tres whisky, porque si no, no había manera de que arranque, ¿viste? Y ahora vas a hacer el regreso, o sea, el regreso en cuarentena. En cuarentena, en vez de hacer regreso, quizás es el último del año, en cuanto a este, a la cátedra, lo vamos a hacer bien arriba, vamos a hablar de la pospandemia, del mundo que nos espera, de cómo vamos a, porque, viste, estamos entre que aparece la vacuna, pero que ya la cuarentena medio que no existe. Entonces, ¿cómo vamos a tener que vivir? Y cómo nos afectó a nosotros todo esto, siempre desde el humor, siempre riéndonos, estoy trabajando mucho, estoy escribiendo mucho, estoy con Pedro Saborido, con Charlie Nieto, que me están ayudando. Va a ser muy interactivo, va a haber mucho ida y vuelta con la gente, y va a haber un momento muy lindo, emocional, que no lo quiero contar. Va a estar muy lindo. Este del 3 de octubre, yo estoy como muy entusiasmado, estoy con muchas ganas de que venga, porque yo sé la gente que me mira, que están en su casa, que tienen la cabeza así, muchos se quedaron sin laburo, otros no pueden ver a los nietos, otros no pueden ver a los hijos, otros no pueden salir. Y yo sé que esa horita y media que yo les regalo, sé que se terminó, señores. ¿Para un poco? Están discutiendo acá, vos perro. Yo sé que durante una hora y media les hago un buen lavaje de cabeza, por eso digo, cómprense en una pisita, unas empanadas, nada complicado para comer, y el 3 de octubre, que es sábado, a las 10 de la noche, por plateanet.com, compran la entradita que no es cara, y a mí lo que más me gusta del streaming, es que con una sola entrada, lo puede ver toda la familia, ¿viste? Y me parece que en este momento de crisis está bueno eso, ¿viste? Coco, un placer tenerte en Telefe Rosario, sabemos lo que te sigue Rosario y lo que vos querés Rosario, vos lo decías, millones de veces he venido, yo te he hecho muchas entrevistas, y nada, me encanta que te vaya bien. Le quiero mandar un beso a los rosarinos, porque yo de verdad, lo digo, pues si no parecería un acto de demagogia, que ahora termino con vos, salgo con Telefe de Formosa y digo, ah, Formosa, no. La verdad que no es así, es que con Santa Fe, pero con Rosario en especial, he ido tanto, he hecho todos los teatros, entonces amo Rosario, y cada vez que me entero de algo malo de Rosario, sufro, y cada vez que me entero de algo bueno, me alegro como si yo viviera ahí. Y bueno eso, que vos estás muy presente. Gracias, Coco, un abrazo a la invitación. Gracias, amigate mucho. Muchas gracias, abrazo para todos, los espero.